Soy María Moreno Fernández, asesora educativa de pedagogías activas y especialista en el enfoque Reggio Emilia. Hoy vengo a hablaros de las mesas de luz y accesorios de Miniland. Magnetis es un set compuesto por 36 piezas imantadas en cuatro colores traslúcidos y tienen cuatro formas diferentes, rectas largas, rectas cortas, pieza curva y una esfera que se une a todas ellas. Con los Magnetis los niños, aparte de realizar construcciones, van a poder estudiar fenómenos de repulsión y atracción. Este material desarrolla la coordinación óculo-manual y la solución creativa de problemas. Van a poder realizar grandes construcciones en volumen y también incluye una guía explicativa, un folleto con varios modelos para construir nuestras letras y números. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.